12.29 minutos del mediodía, avanzamos con más informaciones. Les comentamos que la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, participó en el Foro Internacional de la Energía Rusia 2023, donde destacó la repercusión que han tenido las más de 930 medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo venezolano. Escuchemos lo que dijo. Comparta esa presentación con nosotros, con Global Energy y con los organizadores del foro. Está ahí, la publicamos en los sitios web y todo. Vicepresidenta, la peste del siglo XXI, las sanciones. Un poco más ligeras hacia Venezuela en las últimas semanas, pero bueno, sí, sí, relativamente. Si intentamos construir un mercado globalizante y global del petróleo, las sanciones recientes contribuyen a que sea más fácil o más difícil el proceso. Gracias. Gracias por dirigirte en castellano. Bueno, lo primero que tengo que decir es que las 930 medidas coercitivas unilaterales, llamadas sanciones ilícitas e ilegítimas, siguen intactas contra Venezuela. Es un sistema sancionatorio, extorsivo, de chantaje, justamente que buscó asfixiar la economía venezolana para pulsar y presionar al pueblo venezolano a cambiar su curso político. Eso es lo primero. Bueno, hay 930 sanciones ilícitas contra Venezuela que están absolutamente vigentes. Ahora, el impacto que eso ha tenido en la economía venezolana es brutal. En cinco años, Venezuela perdió la producción de 3.995 millones de barriles. Una cifra bárbara que representa 232 mil millones de dólares. Se dice fácil, pero a cualquier país que de un día a otro le impacte en el 99% de sus ingresos en divisas, bueno, sin duda alguna va a tener fisuras importantes, tanto económicas como sociales. Pero cuando vemos lo que aporta y lo que aportaba la producción petrolera, la industria petrolera al Producto Interno Bruto durante ese mismo periodo, la pérdida fue de 642 mil millones de dólares. Son cifras tremendas, terribles, que sin duda, bueno, han impactado a Venezuela. Sin embargo, a partir del año 2021, con esfuerzo propio, hay que señalarlo así, Venezuela ha venido viviendo un proceso de recuperación económica, de crecimiento económico, llevando incluso que este año, el año que viene, lo que se proyecta es que estaremos entre los primeros países de Sudamérica. La pregunta es una oportunidad, impactan, claro que hacen daño, claro que causan daño, pero crean nuevas oportunidades. El ministro Novak, yo respaldo plenamente todas sus afirmaciones y una de ellas es que el efecto inmediato que han tenido las sanciones ilícitas contra Rusia ha sido la reorientación comercial hacia países que forman parte del bloque de los BRICS, hacia países de Asia. Bueno, es una nueva reconfiguración comercial, pero nadie puede dudar que se le ha dado un golpe al principal productor de gas del planeta, a un gigante petrolero del planeta. Es un golpe duro que se ha dado al mercado energético y ha causado además la primera crisis de energía global de este siglo. Y eso hay que señalarlo. Y sin embargo, ayer decía el presidente Putin, bueno, todos los beneficios que ha tenido para Rusia en su desarrollo y en su crecimiento económico. Ahora, ¿quién se ha perjudicado más con este sistema de sanciones? En el caso de Venezuela, por ejemplo, además de nuestro país, se ha impactado el Caribe. Un ejemplo muy concreto, Haití, donde la cooperación venezolana alcanzó los 4 mil millones de dólares en cuatro años y hoy Haití, bueno, un estado fallido, porque es una política imperial y racional. Pero es más diablo de esto. Para todos, lo que está pasando en Haití es una consecuencia de cualquier... Pero es consecuencia de este sistema ilegítimo que constituyen agresiones económicas contra los países. Bueno, el bloqueo contra Rusia. Hay cifras que lo sitúan entre más de 17 mil sanciones, 20 mil sanciones. Lo concreto es que países de Europa Central, países de Europa Oriental, están seriamente perjudicados. Ahí tú ves la lista, que se han visto afectados en el consumo de gas, por ejemplo. Y lo que tiene que ver en el concreto de la vida de los ciudadanos europeos es facturas energéticas mucho más costosas para la calefacción, para la electricidad, para el transporte. Luego lo que tiene que ver con el conjunto de países sancionados. Son 31 países en el mundo que están sancionados. Pero el objetivo geoestratégico son los países exportadores de petróleo. Aquí estamos sentados varios representantes. Rusia está sancionada, Irán está sancionada, Venezuela está sancionada. Y quedan, si no, espacios de confluencia, como Lopeb, Lopeb Plus, donde países podemos desarrollar políticas comunes, no solamente para nosotros, sino para el equilibrio del mercado energético mundial. Que, como dice el viceprimer ministro Novak, hoy enfrenta grandes incertidumbres, hoy enfrenta grandes vulnerabilidades, porque habría que preguntarse también sobre el impacto de la geopolítica en el mercado energético mundial. No solamente el conjunto de sanciones que se ha convertido, más las guerras en el eje central de la política exterior de los Estados Unidos. Hay unos números muy importantes que tienen que ver con la década Bush, la década Obama, la década, ahí está, la década Biden. Si ven esas barras verdes, tienen que ver principalmente a costa de las sanciones que Estados Unidos y Occidente impusieron a Rusia. Se presenta, en mi parte de Sudamérica, se habla no de intercedumbres, sino de quilombos. El quilombos ya está. Ahora, el tema y la pregunta para desarrollar lo que usted estuvo diciendo es, bueno, entendemos qué pasó mal. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros, más allá de protestar? A eso voy, pero no me has dejado terminar. Estoy desarrollando mis ideas. Te callo la boca. Ok. Entonces te decía que, ahí tú ves que es un eje de la política exterior. ¿Por qué es el eje de la política exterior? Porque Occidente se ha trazado como un objetivo geostratégico justamente asegurarse su matriz energética para sus propias necesidades, pero asegurarse también mercado. Y lo que ha pasado en Europa es un claro desplazamiento del principal proveedor de gas, como era Rusia. Y, como dijo ayer el presidente Putin, hoy Europa paga la factura de gas 30% más costoso. Habría que preguntarle a sus decisores políticos si estaban pensando en sus ciudadanos, en sus ciudadanos. Bueno, luego está lo que tiene que ver con tu pregunta concreta. ¿Qué se puede hacer? Hay un punto real. El mercado energético se tranza en dólares principalmente. Principalmente. Si tú tomas todo el circulante, el M2 circulante en los Estados Unidos, es la expresión apenas, está en la lámina, del 20% de lo que se traza en el mercado energético mundial. No tiene sentido. Y por eso es que este año ha tenido tanto impulso el tema de la desdolarización. Porque la desdolarización permite quitar herramientas a los Estados Unidos, que además tiene control absoluto de los sistemas de mensajería financiera internacional. Allí tú lo ves, una hegemonía completa sobre la corresponsabilidad bancaria. Es un mecanismo que va a permitir que ya países que han empezado a transar sus recursos energéticos, monedas locales, se aparten de ese mecanismo donde le quitas la principal herramienta de afección a los países que no están alineados con sus intereses. Otro aspecto a realizar. Espacio a los BRICS. Los BRICS se han convertido, hoy tienen el 43% de las reservas energéticas del planeta. Pero también se ha convertido en un espacio de encuentro y de diálogo entre los principales productores y consumidores del mundo. Ahí está. Aporta el 29% del PIB del mundo, el 46% de la población, el 25% de las exportaciones de bienes y el 46% de la producción de petróleo. Es un nuevo mundo donde Rusia, bueno, está en ese núcleo generador. La desdolarización, la creación de un nuevo mundo. Ahora, la pregunta, ¿no? La pregunta ante mercados tan susceptibles y vulnerables como el mercado energético. ¿Qué papel juegan los conflictos? Hoy nosotros estamos en presencia de un genocidio, en el caso Palestina. Pero ese conflicto está siendo usado como excusa, nos preguntamos todos, a una escalada. Porque se dirige hacia Gaza, el principal portaaviones nuclear más potente que hay en el mundo. Es para controlar a dos millones de personas que han estado en prisión al aire libre. Que han estado sometidos, humillados, asesinados. Bueno, es una pregunta que se tiene que hacer este foro. Porque el mercado energético va a respirar, está ya percibiendo y sintiendo lo que podría ser el inicio, una escalada en una región que tiene concentradas las mayores reservas energéticas del planeta. Así que todas esas reflexiones creo que permiten abordarlas en este momento y permiten abordarlas también en este importante foro, donde podemos hablar no solamente de la parte técnica, sino también de los geopolíticos. Y las sanciones son geopolíticas, y los conflictos son geopolíticos. Y yo quiero terminar con algo, con un dato concreto, que tiene que ver justamente con Rusia. Tú puedes derribar estatuas, pero hay algo que no vas a poder borrar nunca de la historia. Y es que más de 20 millones de civiles soviéticos dieron su vida para derrotar a la Alemania nazi, para derrotar al fascismo. Y hoy, bueno, hay una simbología también, cuando Estados Unidos instrumentaliza a la OTAN para implosionar las relaciones Europa-Rusia, y que eso figure sin duda alguna el comercio energético mundial. Y bueno, nos lleva a nosotros a abordar como países productores, en el caso venezolano, un país con las mayores reservas petroleras del mundo y una importante reserva en gas, nos lleva a nosotros a replantearnos nuestros espacios de confluencia y nuestros espacios de consenso común. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Pone, ahí está, ahí está, me oye, ¿no? Este, la desdolarización. Bien, el tema es que lo que sustituye el dólar, constituye, bueno, no una amenaza, un desafío, un desafío. Olvidémonos ahora de los chinos, aunque me parece que inevitablemente va a ser el yuan que dominará el resto, ¿no? El espacio es desdolarizado. Pero hablemos de un ejemplo latinoamericano. Uno de los caballeros que respetamos todo, Lula, habla mucho de, Lula de Brasil, ¿no? Habla mucho de la desdolarización. Inclusive habló de la moneda común o única para Sudamérica. Olvidémonos de esto, porque esto por ahora no funciona. Lo que sí funciona es que los brasileros, con todo cariño y el amor que tengo hacia ellos, los brasileros ofrecen, por ejemplo, a los argentinos, préstamos en reales, y es el real brasileño que sustituye al dólar. Así que al lanzar el tema de desdolarización, no estaremos llegando tarde o temprano a un dominio de otras monedas de países con sus egoísmos totalmente explicables, pero con sus egoísmos. Yo voy a insistir en el espacio de los BRICS, porque además se incorporó a Argentina. Este año hubo acuerdo Brasil-Argentina para comercio en sus monedas nacionales. Más en préstamos brasileros denominados... Tú tienes razón, no nos podemos olvidar de China, porque es el principal socio comercial del mundo hoy, 20 años después, sustituyendo a los Estados Unidos. Entonces, lo que tiene que ver con la desdolarización, fíjate, la última cumbre BRICS en Sudáfrica, se llegó con una idea, que era la creación de una moneda común, el R5. Se llegó con esa discusión y se salió, básicamente, con ideas sobre intercambio comercial en monedas nacionales. Porque justamente, yo no quiero ser intrusiva sobre las situaciones nacionales, pero justamente está la preocupación que tú estás planteando. Entonces, pareciera que el primer paso es comercio, compensación, entre monedas nacionales que se den las relaciones comerciales de los países. Las monedas nacionales mordiendo, digamos, el espacio de dólar. Es que no tiene sentido que el dólar, lo vimos en la gráfica, no tiene sentido que el dólar sea el que prive las transacciones del mercado energético mundial, cuando es apenas un 20%, representa un 20% de lo que se transa allí. Y se presenta, muchas gracias, pero bueno, no riemos el tiempo de los demás. Participación estelar en nombre del gobierno bolivariano que preside Nicolás Maduro, de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Esto es Moscú, a través del foro de energía, hablando de petróleo, de la energía que será la bisagra de transición. No podemos pasar del petróleo a energía verde sin pasar primero por una transición. Y esa transición, dicen los expertos, es el gas. Gracias.